Si tú te vas, por mí está bien, entiende que yo ya te olvidé No digas más, si sabes que no hay vuelta atrás Y desde que tú ya no estás, escupere mi libertad ¿Por qué intentas en vano si ya no te extraño? Hoy lo siento por ti, vivo sin ti Aunque duele a mi tío, voy a decir, ya no quiero nada de ti Yo tengo un plan, baby, baby, I'm sorry Si tú te vas, por mí está bien, entiende que yo ya te olvidé No digas más, si sabes que no hay vuelta atrás Y desde que tú ya no estás, escupere mi libertad ¿Por qué intentas en vano si ya no te extraño? Hoy lo siento por ti, vivo sin ti I got the money, la clave, del centro de tu nave Como yo no hay nadie, y esa tú lo sabes ¿Cuántas veces me metías? ¿Por qué no estás ahí? You're living in my heart ¿Pero qué nos pasó? Ya todo terminó Y desde que tú ya no estás, escupere mi libertad ¿Por qué intentas en vano si ya no te extraño? Hoy lo siento por ti, vivo sin ti Drop the bass This shit is hard Drop the bass You're living in my heart 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 You're living in my heart